Cuántas noches en mi cama pronuncié tu nombre Entre estas cuatro paredes de mi habitación Cuántas horas he esperado tu llamada ausente O tu voz arrepentida en el contestado Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie sin ti me cuesta respirar Sé muy bien que tú a mí no volverás Que sepas tú que como yo ningún amor se entregará Que sepas tú que como yo ningún amor se entregará